Cuatro parturientas del hospital Vinicio Calventi adquirieron una bacteria raíz de cesáreas que le practicaron en ese centro de salud. La denuncia fue hecha por Mercedes Collado, madre de una de las pacientes afectadas. De inmediato el centro de salud calificó como normal que este tipo de situaciones se presente. Ignacio Sánchez nos presenta el reporte. Las jóvenes parturientas están emanando de la herida de la cesárea un líquido amarillento permanente, lo que ha causado temor en ellas y sus familiares. Las afectadas enviaron a NCDN fotos y videos de la situación, donde se muestra además de la emanación del líquido, la piel con signos de infección. De su lado, la subdirectora del hospital Vinicio Calventi, Evelyn Cueto, justificó la aparición de la bacteria como un hecho normal y que se adquiere en cualquier recinto de salud. Ese es un riesgo que el paciente corre cuando es intervenido en cualquier centro de salud, no importa donde sea, aquí en el país y fuera de aquí. El centro dijo que se trata de dos parturientas ingresadas en el hospital por esa misma razón, no cuatro como se denunció y que reciben las atenciones que indican los protocolos médicos. Y que tienen una infección superficial, superficial quiere decir que es solo del sitio quirúrgico, que la infección no está en la cavidad abdominal, sino en la herida. Y ya se le están poniendo los antibióticos, se le tomó su cultivo, hay que esperar el reporte de cultivo para saber si el antibiótico que se le está poniendo, es el que es específico para la bacteria que pueda crecer ahí. Las pacientes también habían denunciado que no hay insumos en el centro de salud, versión que fue negada por las autoridades. Hemos tenido sí precariedades de medicamentos, de insumos, porque no te voy a decir que no, si la hemos tenido, pero en este momento, gracias a Dios, no tenemos falta de eso. La doctora Cueto insistió en que son muchos los factores que inciden para que una persona pueda contraer alguna bacteria que deben ser analizados antes de ser atribuidos a una negligencia médica. Ignacio Sánchez, NCDN